El mejor posdebate, una vez, un minuto después de que termine el debate del 7 de abril, el mejor posdebate va a estar aquí, en esta pantalla. ¡Fuerte los aplausos para los candidatos! ¡Cara a cara! Epic Nero Ibarra y Germán Martínez. La mesa más caliente después del primer debate presidencial estará en Imagen Televisión.